de los avances de la desaparición de una familia. ¿Quién se le ha? En avance a la información de la desaparición de miembros de una familia y dos amigos de la misma, nos fue informado por nuestro laboratorio de genética que ya ha sido posible la extracción de ocho perfiles genéticos de los cuerpos localizados, como ya les ha sido informado. Perfiles que conforme al procedimiento, ahora están siendo cotejados con el banco de datos de las personas no localizadas, entre ellos los de la familia y dos amigos de la misma, resultados que se podrán obtener dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas. Reiterando que la Procuraduría General de Justicia y su agencia de investigación criminal continúan con las labores de investigación para efecto de esclarecer el hecho, así como dar con las personas que participaron en el mismo. ¿Cuántas personas han encontrado, Nick? Ayer ya se te generó la información. No. Pero bueno, de esos cuantos son policías preventivos en contra de la justicia. Todavía se vuelve a reiterar, se está haciendo un procedimiento, como ayer se les informó, de genética. Pero se solicitó a los familiares del policía de André que fueran a identificar un cuerpo. Ah, esa información yo no la tengo. La trabaja la agencia de no localizados.